Aquí en el centro comercial que está al lado de Wormack y se parece bastante a la Internacional Móvil una full de ventas Yo creo que no voy a tener canso de caminar mucho por acá porque espero que me vaya a agarrar la moción acá y acá estamos que llenando más temprano que siempre Se ve bastante bien, tiene aire acondicionado por lo menos